Hace tiempo vi una película, es una película del 2004, se llama Un día sin mexicanos. Esta película se desarrolla en Estados Unidos y plantea la interrogante de qué pasaría si por un día desapareciera toda la población hispánica que existe en Estados Unidos. No te cuento más de la película para que tú mismo te des a la tarea de investigar sobre esta película. Sin embargo, me dejó pensando y reflexionando respecto a, y que es algo que quiero planteártelo a ti, ¿de qué se perdería el mundo si tú no vivieras, si tú no existieras? Se dice que somos únicos e irrepetibles, y creo que es verdad y estoy convencida de eso. No va a haber en el mundo nadie como tú y nadie como yo. Para bien o para mal, somos únicos e irrepetibles. Y sin embargo, el tiempo lo perdemos y nos enfrascamos más bien en estarnos comparando con los demás. Lo que tienen los demás, cómo piensan los demás, qué piensan, lo que tienen. Y mucha de nuestra energía la centramos justamente en anhelar o aspirar lo que los demás tienen. Al hacer eso, lo que estamos haciendo es queriendo ocupar un lugar que ya está ocupado, ocupado por esa persona. Y lo que tienes a tu disposición es un lugar, el tuyo, al que te corresponde a ti ocupar. ¿De qué se perdería el mundo si no vivieras tú, si no existieras tú? Nos perderíamos de todas tus habilidades, todas tus capacidades, tus virtudes, también de tus defectos, de todo lo que tú podrías aportar a este mundo. Si no lo haces, si no ocupas el lugar que a ti te corresponde, salimos perdiendo todos, porque nos faltaría ese toque particular que solamente tú le puedes dar a la vida. Este tema fue Una Historia, Un Mundo Sin Ti. Mi nombre es Araceli Díaz-Oraiz, docente de la Facultad de Psicología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!